El Mambo Taxi de Almodóvar ya anticipaba algunos de los servicios que llevarían a Uber y a Cabify. A comerle la tostada a los taxistas, aparte de ser más baratos, claro. Y esto es lo que está detrás del paro, que no huelga, que han protagonizado los taxistas en el que han cortado la Gran Vía en Barcelona y Castellana en Madrid. Aparte de protagonizar lamentables escenas de violencia. Unas escenas que no hacen sino acabar con la escasa simpatía de los ciudadanos hacia un sector que siempre ha tenido muy mala imagen. Por sus trampas, el trucaje de taxímetros, las vueltas innecesarias, la ilusión de impuestos o los engaños a turistas. En muchos países, las autoridades advierten a sus viajeros de los taxistas españoles. Sin olvidar que la mayoría son en realidad empresarios que tienen uno o varios conductores subcontratados. Este paro pretende mantener los privilegios de un sector que quiere seguir siendo un monopolio de puertas afuera, aunque liberalizado de puertas adentro. Ahí está la especulación con las licencias, que ha permitido ganar el triple que invirtiendo en bolsa en los últimos 15 años. Mejor haría a los taxistas en adaptarse a los nuevos tiempos, como han tenido que hacer sectores como la música, las agencias de viajes, la banca, las librerías o nosotros, los medios de comunicación. Porque el mundo no se detiene. Aparte de Uber y Cabify, tenemos los servicios de car sharing y en un futuro no muy lejano, el coche autónomo, que sí que va a revolucionar el transporte. Eso sí, siempre nos quedarán las historias de amor vividas en un taxi. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.